Y el día de hoy, mi gente, amanecimos cayendo unos 5 pesos del cielo, no sé de dónde, pero me lo voy a llenar el bolsillo. Mi gente, vamos a ir con el inválido allí, el mocho. Pepe Heróico. Jordi. Jordi. Vamos con MS, mi gente, a llevarlo, es una diligencia. Ojalá no se nos dé sangre en el carro. Pero, oye. Vamos a decirle a Pepe a ver si quiere ir. ¿Voy a aceptar la diligencia? Voy a aceptar la diligencia también. También, o sea que toma otra cosa. También. Se lava, mira Jordi, lavando cosas, sustaban y todas sus cosas. Jordi lavando? Sí. Primera vez en la vida que lo lava. Y ya de que tú lo estás diciendo como que eres el mejor hijo del mundo, ya por eso. No, está lavando todas sus cosas y sustaban y todo. Recoge tú también, sustaban y todas sus cosas y lavando. Toma, toma. Toma, para que ya no me hable de Jordi, para ti es regalado. Ya. ¿Qué es más bueno, Jordi o yo? Él muere tú si tú me lo das. ¿Eh? ¿Qué? ¿2,000 pesos? Oye, ahora cógelo. ¿Me lo diste? Que sí. Jordi, mira, después que no me lo quite este tipo que me está dando 2,000 pesos. No, porque usted me dice a mí que usted sabe que ya se lo va a quitar y yo te quede deje de grabar y se lo quita. ¡Diablo, Jordi! Yo te he quitado 4, yo no te he dado a ti nunca. En la vida. Ah. Y con esto menos. Me dice que me lava la cabeza. ¿Aquí? Ahora me importa. Problema. Aprende, Jordi, oíste. Aprende a valorar. Mira la Wendy como está de una vez. ¿Viste como se cayó de una vez? ¿Ya? Ya no importa. Ya, eh. Yo me lo mando. ¿Qué? Yo me lo mando. Oye, ahora. Yo me mando completo. ¿Qué mando? Ah, pero es que eso es raro, yo tengo dinero. No, pero es que tú y yo no estamos... ¿Qué? Tú y yo no hemos hecho de que... ¿Cuánto valen los hamper? Como 300 pesos. ¿A la Zainabra? Uh-huh. Sí, porque tú tienes un reguero. Para comprar uno. Vamos, que voy a hacer una inteligencia como me dice. ¿Para dónde? Llegarlo para el banco. ¿Casito está loco, a esta hora van ahí? Sí. ¿Qué trae eso loco contigo? ¿Vámonos? No, madre mía, pollo. ¿Es ese timbalo? ¿Ya lo vente para adentro de una vez? ¿Eso no va a hacer fila ni nada? Yo no ando con gente, maigo. Cuando tú vas solo, voy a un lado, llévame. ¿Qué tú vas en el banco? No, de para el banco. Que vayas y te llamas a ganar una cosa. Pues vámonos. Mira tú. ¿Mai, por qué es esto? Dime. Ah, pero... Ay, pero tengo... ¿Y cómo lo voy a dejar lavando, madre mía? ¿Y cómo lo voy a dejar lavando? ¿En qué voy? Cuando vuelva, cuando tú vengas, lo dejas lavando. ¿Ustedes? Yo no, yo estoy lavando. Ah, ¿pero dónde va? Oye, yo voy a dejar eso ahí solo. No, señor. Estoy lavando. Estoy lavando, no puedo darle cuenta a Wendy. Él dijo que manda 500 para que yo se la lavar. ¿Te guarda 500? ¿De qué? ¿Hasta cuándo cobre el odor? No, señor. ¿Qué vas con usted? Ah, porque ustedes no son negociantes. ¿De qué es esto? ¿Los 2,000 pesos? Pero coja lo Wendy. Yo me he hecho que la pasó ahora. Pero... Así por así tú me vas a dar 2,000 pesos. ¿Y qué es, Wendy? ¿Qué es? Pero vaya un montón de madre. Y sepa que yo crea esto. ¿El qué di qué? Sepa que yo crea. Y sepa que yo crea esto. Pero vaya un montón de madre. Y ahora me voy a la cabeza. Que la peguera sabe dónde es. Oye, ahora... ¿Qué fue? Ah, pues está bien, bebe, dame mi dinero. No, no, pero si yo te estoy preguntando... Dame mi dinero, bebe, bebe, bebe. Eso está raro. Usted está llegando a 2,000 pesos. Cuidado. Pero tiene un accidente y te muere. Mira. Ni lo quiera, adiós. Oye, ahora... No, el señor se lo pide y me lo da. Por eso Michael pregunta demasiado y dice para darle una cosa única y para qué es. Y por eso yo no le pido. Eso está raro. Y yo y usted se lo devuelve. Yo no. Oye. A ver, me pasamos los 2,000. No, señor. Yo no se lo pongo. ¿Por qué? Me dice, está con usted dando 2,000 pesos. Cuidado. Ah, pues usted sí le da malo. Malo. O algo raro. Ah, pues esta gente cree que yo soy el más malo del mundo. No, 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 no. Ah, pues juegue un palo. Sí. Hoy se saca. Usted la puede romper. Esa promesa. No, ay, pues si tú supieras la promesa, no me dijeras eso. ¿Cuál? ¡Mil coño! ¿Cuál es mi hijo? ¿Cuál es mi hijo que te jura? Ay, no. No. No juega un número ni que tú me mandes con tu cuadro. Ven, pásame los 2,000 pesos. No, no, señor. Yo a usted le pregunté cómo trae ese a Jordi. Diablo, esta casa me la tienen como un desastre. Esta gente cree que yo soy la gente más malo. No la pudo hacer con la doña Frevin, esa promesa. Oye, ¿más está con nosotros? Sí. ¿Cómo es con la doña Frevin? Ella es así de sencilla. No, mami, tú estás loca. ¿Quién le metí una baña y jugar? Ay, mi gente, ese dinero fue Frevin que se lo mandó. Que se lo tengo que dar. Diablo. Oye, ¿verdad? Yo voy a cajar a un día le voy a 2,000 pesos así. Que ella no solo está esperando. Porque yo mensualmente lo dinero y ella sabe que ese dinero es para ella. Pero, diablo, pues yo me sentía tan raro ahora. El diablo, que yo soy tan tacaño. Ay, mi madre. Yo no sabía. Ahora lo comprobé. Tú verás, ahorita, ay, sí. Ahorita, cuando venga, vale, el guaycito, mamá, dale 2,000 pesos a Wendy. A ver qué ella va a hacer. Y que todo el mundo le dé. Porque le tengo que dar como 30,000 pesos que le mando a Frevin. Y se lo voy a estar dando. Como que la gente se lo da, a ver qué ella se va a hacer. Ay, mi gente, vamos ahí. ¿Qué pasa que tú vas? Ahí en el salón, a ver, sigue tú. Hay mucha gente. ¿Y lo va a gastar ella? ¿Eh? ¿Por qué no te ganaba la cabeza? Es mentira, Tomás. Es el diablo, pues tú. ¿Qué? Tú eres una mujer diablo. No, yo sí no. No, tenga. Ahí le mandan todos los otros, tenga. No, 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 no. Tú eres la que sabe si lo gastas y tantos los otros. Y el diablo, pues tú gastas dinero así tan rápido. Tú eres la que juegues, Michael. ¿Qué pude? Yo me estoy riendo porque tú eres la no, no, no. A mí no me relajé así, ¿no? ¿Cómo que te relajé? Si yo lo voy a coger, sea como usted, yo lo voy a coger. ¿Qué lo vas a coger? Así. Ah, tú eres la que sabe. Dijo, yo te lo mando a Frevin a ti, tú eres la que sabe. Tú eres la que sabe si lo gastas, ya. Dios, pues usted es un maripón grande, Michael. No, ¿cómo tú piensas que gastas dinero así, pobre, así tan rápido? El diablo, tú encuentras que gastar de una vez. Usted me lo dio. Yo me lo puedo meter hasta de droga si no quiero, coño. Con lo mío no te metas. Si usted me da una vaina, déjalo que yo no gasto, no que me dé la gana, coño. Usted no me mantiene a mí. Yo no te lo quiero. El diablo. Este mariconazo. Ay, mi madre. A esta mujer que tú vales rápido. Diablo, yo ya lo iba a gastar. Va a lavar tu ropa así mismo como está yo, y te levantó la de. Ah, pero cuando te di el domino, dijiste nada. Ve, ve, ve. Por eso es que tú y yo tenemos problemas siempre. El diachi. Ay, mi madre. Cuéntalo ahí, que te lo doy completito. 14, 28. 28, ¿y los dos mil ya ahorita? ¿Eh? 30, ¿verdad? Ahí están. Y era la verdadera que tú ibas al salón ya. Con un maricón. Claro, que es pan de la mutata. Decía que me iba a bañar para arreglar. Ay, mi madre. Con un maricón, Michael. ¿Cuánto tú necesitas para ir para el salón? Porque tú nunca he dado tanto. Pero, ¿cuánto tú necesitas para ir para el salón? Para dártelo. Pimiento. El diablo. ¿Ah, qué? ¿Ah, esto esta mañana? ¿Esta mañana? ¿Y por qué tú juegas con él? Y, mi gente, llegamos aquí donde MS, pero con Wendy no se puede relajar con dinero. ¡Diablo! MS, Frewing le manda un dinero a Wendy y yo se lo tengo, tú sabes, efectivo. Le digo, toma, Wendy, que te regalé dos mil pesos. ¡Ay, ahora mismo voy para el salón! Y yo lo que iba a hacer era, dije, que a Georgie después le dé mil pesos, que a Amba le dé quinientos. Tú sabes, para que ella decidí que reciba dinero a ver cómo ella reacciona. Pero yo lo había gastado todo, yo creo. Si yo me voy, antes de dárselo, MS, si yo me había ido MS y no le digo de que lo gasta todo. Yo digo, yo era el diablo, pero ¿cómo no se puede relajar con cuartos? No, es mi madre. Mi gente, el diablo MS sí es fuerte, mi gente, el diablo MS, no te lo puedo decir con nadie. No lo ofendí porque él está enfermo, mi gente, pero yo pensaba que era aquí mismo, en el Banco del Pueblo, y son las 3 de la tarde. Me dice, dije, vámonos, tú te vayas, y yo, sí, vámonos. Cuando veo que se ponen, dije, a bañarse, está con los otros, nos dan las 3 de la tarde. Dije, para las capitales, no, vamos a dejarlo para mañana mejor, mañana nos vamos mejor, porque diablo. Y mi madre. Y hasta que, mi gente, llegamos, recién acabado de llegar, de todo ese reperpero. Y después de donde me dicen, mi gente, lo que me fui fue a lavar el carro, mi gente, en verdad. Estaba medio sucito, y ya aquí están bien lindos, bien lindos, mis dos niñitos, el verde y el rojo. Verde y el diablo, y eso. ¿Y qué es todo eso? A ver, esos son todos los plásticos, mi gente, de la pasola vieja del Pueblo. ¿Ustedes se recuerdan cuál es, verdad? Esa misma que está ahí, sí. Parece que está mecanequeándola, o la buscó, o la va a buscar ya. Que la tenía apretada, o la tiene apretada, no sé si la va a buscar. Y esta casa está vacía. Y la limpia. ¿Notas aquí? Wendy la vi que iba para allá adelante. Ahora sí. Eso. ¿Qué es lo que es? Yo me diría que el banco lo serán a las 6 y 28 de la tarde. ¿El banco? Sí, mamá. ¿Qué banco? El banco del diablo que tú estabas. ¿Cómo así? Ah, sí, cuando tú estabas. Ah, ¿cómo me dice? Yo no fui para el banco. ¿Y para el diablo que tú estabas? ¿Eh? ¿Y para el diablo que tú estabas? Ay, yo alante. Yo pasé por el diablo y no te vi. Lavando el carro estaba. Ve a ver, voy a botar la limpiecita. No, mamá. Ay, mi gente, miren, no se casen. Ni tengan novia. Pero me quieren, miren, 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 me quieren estar con el cucharón. ¿Por qué tú estás llegando a esta hora aquí? ¿Espero qué hora es? Las 6 y 18. ¿Estabas lavando el carro? ¿Tú lavas el carro? ¿Dónde tú estabas con tu carro? Tú vas feliz, güey, porque tú no te lo has venido. ¿Pero qué? ¿Decuada en el cristal, Durito? Ah, ¿en el cristal es qué? Dale, oye, metí así una mujer. Echa y derecha. ¿Ve? No, ustedes ven cómo me da. Mi loca, mira. Sí, yo dije que banco, Jabladora. Pero que yo no fui para el banco. Que duré como una hora en llamar, ¿sabes? Y no te he visto pasarte nunca. Pero que yo no estaba para el banco. ¿Y por qué te dice que iba para el banco? Porque yo salí para el banco. Pero es para el banco de la capital. Y hoy vamos a ir a las 3 de la tarde. ¿Pero no está en la capital? Sí, MESA tiene el banco VHD. ¿Qué? No sabes en cuál zona. Ajá. MESA no tiene banco, no hay sucursal aquí, mi gente. En Yamasá, en Monteport, en la provincia de Yamasá. Pero albillo, además hay sucursal del banco. Van reserva. ¿Cómo que lo lavé yo? Sí, tú estaba lavando el carro. Oye, ahora. Sí, tú me dijiste que estaba lavando el carro. Lavando el carro, llevándolo a lavar. Si llegué a las 4, imagino que tú saliste antes de aquí. Estuve desde 2 horas lavando el carro. Miren, 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 miren. No me estoy pidiendo tanta explicación. Porque ni Wendy me la pide tanto. Porque yo tengo que dártela, pero no tanta. Que si ya estaban haciendo algo malo, ni me la pide la explicación. Última tierra, cuando tú llegas, tengo un podio que te llamo. ¿Eh? Última tierra es mi mamá, cuando tú entras. Yo digo que te llamo. ¡Concha, le di a esto! Y la niña. Vamos a llevar para allá abajo, llevar el teléfono de Edu. ¿Para allá abajo para dónde? Para mi mamá. ¿Para tu casa? ¿Para tu familia? ¿Estás lavando el carro, cabrera, o tú puedes durar 2 horas ya? ¿No tengo gasolina? ¿No me voy a ver ya? Sí. ¿O no hay motor? ¿De dónde tú querías que no vayamos? Eh, abre la barna del baño, porque le eche mi agua. ¿A qué? ¿Te voto nos pedí? Nunca bien lo vamos, ahora mismo. Tengo 93 mil pesos. ¿93 mil? Uh-huh. ¿93 mil? ¿De qué? ¿Y tu recuerdo? ¿Eh? ¿Es el recuerdo? ¿Dime? 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 Y aquí llegamos, mi gente, a visitar la familia de Ámbar. Me da vergüenza. ¡Ay! Da vergüenza por aquí, pero... ¿Ven, ven? ¿No me suena? ¿El qué? ¿No me quiere? ¿No me quiere, vale? ¿No? Bueno, para acá sí habla. Es mentira, es relajando, mi gente. No es a ella. Lléveme los videos. A ver. Seguro, se pide. Y hasta aquí llegamos, mi gente. No me quedo ahí con ese aire. 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 No me quedo ahí con el paseo. Guay. ¿Qué es lo que hago en Dalis? Dos panes. Ya, porque me comí ahora mismo un pan viejo. ¿Un pan viejo? Oh, eso es viejito, eso es viejo, eh. Ella siempre, ella come cada vez con otra en las cosas. Ya, a ver, es para así mismo. Y yo. ¿Esto está aquí? Ah, no puede. Ah. Ah. Y es que se me fue a terminar y me escuchó este juego. Ah, bueno. Es que siempre da esto precibato, nos queda aquí. Oye, ¿y no salió en el video de hoy? Oye, Andy. Ah, sí, estaba con este dinero. José Luis, que salió un muchachito. ¿A quién? Ella es la de mami. ¿Cómo se llama? Ah, yo se mandó la monta de bus. Al día siguiente. Y sí, mi gente. Ponerlo aquí, los dos videos en uno. Pero hoy sí pudimos venir con MS. Estamos aquí ahora mismo en Santo Domingo. Pero en la ciudad capital de ahí se ve. Pero no estamos plenamente en Santo Domingo. Sino que estamos saliendo de nuestras zonas rurales. Allá del campo. Y entramos aquí a Colina Center, mi gente. Sí. Por aquí un video de Melaza, mi compañía. Y... Pues Álvaro Don, esa musicón. Y estamos haciendo la dirigida con MS, mi gente. Y ya ustedes saben. Vamos de aquí para la casa. Y mi gente, sí. Aquí estamos con MS. MS. O MS. ¿Cómo tú querías que te diga? MS o MS. ¿Cómo MS? O yo me llamo MS. Espérate, ¿te sanaste, amigo? Sí, ¿eh? ¿Eh? Voy a sanar. Ay, MS. ¿Qué tal tu vida? Tú eres inválido ahora, ¿verdad? Sí. Mándame algo. ¿Es verdad? ¿Tú quieres algo? ¿Cuánto tú quieres? A ver. A ver si lo recolectamos. Ven. Aquí, mi gente, abajo en el Supergracias. Digan para MS. Vamos a ver. Ok. Un mes, un ejemplo. Un mes. ¿Cuánto tú lo haces un mes? 20, casi 20. ¿20,000? Sí. ¿Qué ustedes saben, mi gente? Como 500 dólares. El diablo. Estoy empezando, ¿eh? ¿20? ¿500? El diablo. Yo no sé ahí porque es el diablo. Pero yo te lo mando, yo te lo doy. Yo cojo lo que me ven. Entonces, lo que digan MS en el Supergracias, Superbana, aquí en los comentarios, miren cómo se pone, plá, 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 ahí mismo, son de MS. Tienen que decir MS, ya. MS, ¿pronta recuperación para usted? Thank you. Me la mandaron. Y hasta que llegamos, mi gente. Y la gente loca porque yo le enseñé el pie, MS. Y yo diciendo, no, él va a subir un video. Entonces, no te lo voy a enseñar, ¿no? La mirada, delitámonos el video. Diablo, le quitaste el pie. No, por esta camina, te voy a hacer un video poniendo esta camina, tú verás, a bailar y de todo. Mi gente, aquí en el proceso, dígale MS, haz que se sepa MS, yo después que tú te mueras, yo no tengo que llevar a tu velorio. A mí me da como bañar los velorios. Digo, a la gente que se viva cuando está vivo, ¿sí o no, Jaimelo? Sí. La censura, ¿oíste? Me pone la cosa borrosa. Ya. Vámonos. Y hasta que, ahora sí que llegamos a casa, mi gente. Y, ahí el aire está prendido. Ay, mi gente, como yo les dije, no es bueno pagar el vehículo de una vez, después de un largo recorrido. Es bueno como dejarlo reposar un chingo. Uf. Vamos a ver qué dice Wendy, la Gigi. Ay, verdad, AMAR, yo le dije que le iba a traer algo. Gigi. Gigi, ¿está mal, Gai? Dice que te va a traer algo. Pero tengo que recordarte algo. No es el regalo ni el detalle. Es la intención. Lo que cuenta, ¿verdad? Mango. Pero, bebé, ¿y qué? Y, mi gente, no lo aprovechó Don Ñámbar, los mangos. Este sí lo está aprovechando. Mijo, usted sí se baña a César. ¿Con quién tú hablas? Vaya, a mí no me graba en cuero usted. Tú no te en cuero. Tú estás modelando. Tú no puedes ser modelo de... ¿Qué más que es más de Aloncillo? De la NAI. De la NAI. Voy a ser modelo de la NAI, en verdad, ahora. Pues yo creo que aquí tú vas a ser modelo de Brasile, yo creo. Yo tengo más culo que este. Mira. Y ya ustedes saben, mi gente. Mi gente, está aquí el video de la NAI del día de hoy. Hasta que te bañaste. Ven a casa, serpiente. Y Wensi. Con cumpleaños. Con cumpleaños. ¿Y por qué tú no fuiste tú? ¿Por qué de viejo? ¿De viejo? Ay, pues joven que tú eres. El Jordán. Así que, mi gente, no olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones. Estoy cansado, pero mañana les voy a traer un video, mi gente, que les va a gustar pila. Es entretenido. Yo sí va a ver con los guantes, con los guantes. ¿Atuli? Sí, no hay más. Ay, sí, mi gente. Miren, miren este video. Y aquí finalizamos. Finalizamos con este video que lo voy a poner a continuación. Y díganme qué ustedes creen que le hagamos. Díganme. Vamos allá y los rompemos. O lo hacemos que bajen para acá, digan. Oye, que lo que es, pues, que te trajo los guantes. Ya que tú no quieres echar carrera, vamos a hacerlo. Tú, 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 mi traje a esta para que andes con todo lo ahí. Vamos a esto, que lo que es. Vamos a ir.